Hola, 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 aviadores de corazón. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Capi Leighton, el canal de la aviación en YouTube. Si te gustan los aviones, estás en casa. Hoy vamos a hablar de un avión espectacular, el KC-10, construido sobre una popular plataforma, el DC-10. Y este es un nuevo videoblog de lo sucedido durante el pasado F-Air Show, realizado aquí en mi ciudad, Medellín, Colombia. Así que siéntense y disfruten. Yo soy Capi Leighton, piloto comercial, ustedes son aviadores de corazón. ¡Bienvenidos! Este es el KC-10 Extender. Es un avión cisterna de reabastecimiento en vuelo, fabricado por la compañía estadounidense McDonough Douglas, para la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Teniente Coronel Props, de los Estados Unidos. Por favor, Teniente Coronel, háblenos sobre el KC-10. Este avión es el KC-10, es un tankerum del estado de California, en los Estados Unidos, es cerca de San Francisco. Tenemos en la temporada, en el KC-10, hoy, dos pilotos, dos loadmasters, y un ingeniero. El KC-10 llegó en Colombia el lunes, y va a seguir el lunes de la próxima semana. ¿Cuántos litros de combustible puedes llevar? ¿Cuántos litros de combustible puedes llevar? Es el máximo, en el avión. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, buen español, buen español. Mi capilito me gustan 3 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo estas tomas porque luego es imposible, lo hace muy difícil. El show comenzó ayer, algo espectacular, maravilloso. Termina, va a estar el domingo, faltan dos días más. Y la verdad espero poder tener mucho material para ustedes y para contarles lo que está sucediendo en esta la segunda feria aeronáutica más grande de todo Latinoamérica. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos en la cabina del DC-10, que su versión militar es el KC-10. Es un avión tanquero multipropósito, puede llevar tripulación, carga, pasajeros, militares, pero sobre todo su función principal es la de retanquear aviones en el aire. Este es uno de los aviones antiguos que todavía cuentan con el puesto del ingeniero de vuelo. Este es el lugar que ocupa el ingeniero de vuelo. Se encarga de controlar todos los sistemas principales del avión. Sistema de combustible, sistema hidráulico, sistema neumático, entre otros. Es una maravillosa, maravillosa aeronave. El KC-10 de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora un espacio para los más importantes. Ustedes, los aviadores de corazón, los seguidores de Capilator. ¡Suscríbete al canal! El KC-10 Extender es un derivado del modelo comercial McDonnell Douglas DC-10 Raya 30. El KC-10 necesita de una tripulación de un piloto, un copiloto, un ingeniero de vuelo y un operador de pérdiga o BOOM. El KC-10 mide 54.4 metros de largo y tiene una envergadura de 50 metros de ancho. La velocidad máxima operativa del KC-10 está muy cercana a los mil kilómetros por hora. Su techo de vuelo, o sea, la altura máxima a la que puede volar, es de 12.800 metros, o sea, 42.000 pies. Este es el BOOM, y a través de este extraordinario artefacto, es que se puede trasladar combustible del KC-10 hacia otros aviones. Es por este extraordinario artefacto que el KC-10 se convierte en un avión cisterna. El KC-10 está impulsado por tres poderosos motores TurboFan General Electric CF650C2. Cada uno de ellos puede proporcionar más de 52.000 libras de empuje. Desde 1981, en total, se convirtieron 60 DC-10 a KC-10. Hola mi gente, estoy debajo del avión KC-10 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un avión tanquero espectacular. Su tamaño es impresionante. Recordar que este avión está basado en una plataforma muy popular y muy conocida por todos los amantes de la aviación, llamado el DC-10. Así que es maravilloso estar al lado de este avión, sabiendo que tiene tanta historia, de tanto que contar. Una plataforma tan maravillosa como lo es el DC-10. Fue un total privilegio haber tenido el KC-10 en el F-Air Show 2017. No todos los días ves un KC-10 parqueado en el aeropuerto local de tu ciudad. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal, el canal dedicado 100% a la aviación. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés avisado cada vez que subo un video. No te olvides que tengo una fanpage en Facebook donde también te espero. Ahí coloco videos diariamente. Regálame un like y háblale a todos acerca del trabajo de este loco apasionado por la aviación. Dios me diga, yo soy Capi Leighton y... ¡Ahí nos vemos!